Y esto va para Radio San Juan 96.3 La mejor de todas En Monster Food ¡Salud, salud! En Discruteca, la exclusiva Los amigos de Multiservicio ¡Franc Lanzan! ¡Ay, el Lima! ¡Un abrazo rico! La señora Jackie López ¡Un abrazo, la gente de Ciudadete! 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 ¡Porque nadie desaparece! Y miro aquí, miro allá ¡Porque nadie desaparece! Y para Panadería San Luis La señora Berta González González ¡Qué hijo! ¡Claro que sea! ¡Cevichería Tibarruto! ¡Ahí ya vamos! ¡Rigo! La gente del Encanto Torteño Los hermanos se siguen ¡Un abrazo, el corazón! ¡Somos de Montefu! ¡Ahí! Si se marchó, sigo Mario ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! Si se marchó, sigo Mario ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Ahí ya vamos! Amores hay, cariños hay Todititos traicioneros Amores hay, cariños hay Todititos traicioneros Y la mañal es el hogar Todos saben que es sufrimiento Y el mañal es el hogar Todos saben que es sufrimiento Miro aquí y miro allá Porque nadie se aparece Ay, miro aquí y miro allá Porque nadie se aparece Y como van a tomar una rica cervecita Ay, ay! Cebachería viva junto Ay, ay, viva morazo Canal 33 Dota y TV Radio San Juan La mejor de todas Y para los hermanos Donchachuey Productos hidrobiológicos Que mala, que mala, has sido contigo Que mala, que mala, has sido contigo Me diste una flor y creí en tu amor Ay, me diste una flor y creí en tu amor Más que culpa tiene, de no ser de flor Más que culpa tiene, de no ser de flor Le dañase a ella, la pena de amor Ay, le dañase a ella, la pena de amor Ay, oye William, vive Salud, salud, salud por ella Sírme de más lleno Discoteca La Exclusiva Buena Junior Mechán Multiservicio Que mala, que mala, has sido contigo Que mala, que mala, has sido contigo Me diste una flor y creí en tu amor Ay, me diste una flor y creí en tu amor Más que culpa tiene, de no ser de flor Más que culpa tiene, de no ser de flor Le dañase a ella, la pena de amor Ay, le dañase a ella, la pena de amor Y son los recuerdos Más que culpa tiene, de no ser de flor Más que culpa tiene, de no ser de flor Más que culpa tiene, de no ser de flor Más que culpa tiene, de no ser de flor Más que culpa tiene, de no ser de flor Más que culpa tiene, de no ser de flor Es mejor, que Y por amargo, eres culpable de mi desgracia Por donde voy, siempre te encuentro Quiero olvidarte, tú no me dejas Por donde voy, siempre te encuentro Quiero olvidarte, tú no me dejas La familia fecha, claro que sí ¡Ey! ¡Ey! ¡Discoteca La Exclusiva! ¡Imagi.com! Y esto va para Radio San Juan La mejor de todos señores Son de TV, canal 33 Son de Montefú Son de Montefú ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡Discoteca La Exclusiva! ¡Discoteca La Exclusiva!